Viene un niño y le digo Niño, vete de aquí Y siempre le digo Ustedes están... No puede forzar tanto... Tanto el acento, boludo Tanto el ac... Me cae mal el acento Oh, pichula, gracias por otra sub Ah, boludo, no puedo, boludo No puedo, no puedo Me da... Es... Tú sabes Lo que yo soy Soy real Soy parcero Es más Le voy a preguntar a... Me ha mandado un audio a alguien Le voy a preguntar Soy real Soy parcero Escúchame Soy real Soy parcero lo que ve Escúchame Te gusta mi acento puertorriqueño ¿Parcero no es colombiano? ¿A todo esto? A ver Claro que sí, manito Solo te falta decir Calla, jodida puta Jodida vellaca Toma, cabrona ¿Te debería ser presa? ¡No! Lo dijo